Sube, 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 sube Uno, te lo moveré, un poco de detraso Te tomas como acupeche Si yo le quiero cake Salen a casa debajo de las 50 Sonraqui paso de Grey Tengo los cubanos, muermen de los manos Vamos a tomar el cajón, todos se metemos aquí Hay una esposa y después de las escenas disfrazo PANDA PANDA Te lo que hicieron alguna parranda Si nos vamos a irte por miedo a bajarte mar Les мамo, soy también banda De mil isiete hornañas que están allí sabes con el carro que tú andas Perfucúran largo azul a tu nube se le acaba la taca La mujer es que estas por encima de la recta ando que se vuelve la mano arriba La sugerencia esta vieja de lo que es que cada ando se ponen arriba y la madura se ponen mal Tuve Que pasa todo el dia pensando en ti Que pasa el bien pero Que tu recuerdo no me deja vivir Como? Y cuando cae la noche suena el celo y como tengo tu reloj perfecto Porque tu y yo muy bien sabemos que lo que vamos a hacer lo que es correcto Pero el cuento es la madura Tu lo amarrita El cuento es la madura 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 El cuento es la madura